Nuestra sintonía también estamos con Felipe Viel, estaba viendo en las redes sociales el portal Todo Noticia a propósito Felipe de lo que tú comentabas, la posibilidad de que hubieran chilenos en esa residencia dice así, pura desesperación, buscan a tres argentinos en medio de los escombros del edificio que se desplomó en Miami fueron de vacaciones, soñando ir a la playa, comenta el sitio, y ahora todos drama los están buscando entre los escombros Felipe para comentarte justamente algo que tiene relación a lo que tú nos decías Sí, sí, de hecho lo que te comentaba, estamos con una afluencia de turistas no común para esta época indudablemente los argentinos te diría yo que son los turistas que han llegado en mayor cantidad por lo tanto, además es una zona, esto es la ciudad de Surfside, son diferentes ciudades a Miami Beach, está en la isla de Miami Beach, pero son diferentes ciudades, son Miami Beach, Surfside y después al norte está Val Harbor, como decía Giovanni, cada ciudad tiene su reglamento pero hay una certificación normal que es la certificación de los 40 años y me imagino que este edificio debe haber estado generando los arreglos para pasar esta certificación que cada ciertos años tienes que ir renovando yo tengo entendido que los arreglos del edificio eran en el techo por lo tanto, comparto y concuerdo con lo que dice Amaro de que probablemente se desplegó una enorme cantidad de material que es para renovar el techo en la parte alta del edificio y posiblemente esto hizo ceder alguna de las losas o alguno de los balcones y como decía Giovanni y Amaro, se produce el efecto dominó es una teoría que tiene sentido porque si los arreglos son en el techo, indudablemente todo este material que se estuvo trasladando en los últimos días debe haber sido justamente hasta la azotea del edificio les voy a dar algunas características del edificio es un edificio que como bien nos comentaban Giovanni y Felipe es del año 81, tiene 12 pisos, 136 departamentos los precios de estos departamentos van entre los 430 millones a los 660 millones de pesos tienen entre 132 y 210 metros cuadrados cada uno lo que nos plantea esta situación que por supuesto golpea a la comunidad latina en Estados Unidos golpea a esta capital del turismo mundial nos hace pensar también en países como el nuestro que tenemos muchísima construcción aledaña a la costa esta situación puede tener que ver también, como bien decía Amaro con la erosión generada por la condicionante y la proximidad del mar esto de seguro, Felipe, va a ser una conversación que va a generar mucho relato durante las próximas semanas en Estados Unidos Sí, indudablemente, cuando tú compras un departamento Sergio, hay muchos seguros involucrados tanto seguros del edificio como también seguros que el propio propietario además incorpora así que me imagino que esto aquí va a cambiar mucho la ordenanza con respecto al requerimiento de ciertos seguros posiblemente van a aumentar los precios de los seguros van a tener que ser de coberturas más grandes porque situaciones como esta son completamente inesperadas y van a cambiar definitivamente la manera en que los edificios se van a tener que administrar y posiblemente va a cambiar también la manera en que se van a tener que certificar especialmente los edificios bienes Estoy viendo aquí también lo que son los relatos de primeros testigos en la zona es bastante estremecedor Felipe Giovanni aquí da cuenta Nicolás Balboa un hombre que estaba paseando su perro en las cercanías de este edificio cuando efectivamente siente el estruendo él describe cómo siente efectivamente la fuerza y el colapso como si fuera casi una suerte de terremoto señala que cuando se dirige con su perro a la zona del derrumbe se pensaba y lo cito aquí dice I was thinking to myself estaba pensando internamente decía cómo es posible que alguien pueda sobrevivir esta catástrofe en eso verdad también lo que dice es que observa cómo dentro de lo que es el derrumbe hay una mano que se va asomando en el colapso de este edificio dice veo además también que los dedos percibo un leve movimiento y en eso efectivamente se da cuenta de que se trata de un niño un niño a quien trata él de extraer dice era él y su madre él afortunadamente se ve que estaba durmiendo señala este testigo presencial de los hechos y donde dice que fue protegido por el marco de su cama ignoramos cuál es la situación de la madre o si la madre pudiese finalmente haber sido esa víctima fatal confirmada que en estos momentos estamos dando cuenta de ello pero es estremecedor el testimonio de este testigo justamente ocular de los y presencial de los hechos estamos viendo esos videos de personas que los están grabando desde la playa la verdad muchas personas observando entonces cómo colapsó este edificio y los rescatistas que siguen trabajando para dar cuenta si es que pueden llegar a dar con más personas con más sobrevivientes han habido algunos heridos hemos visto algunos videos también Felipe en las redes sociales de personas que han sido rescatadas pero sin duda se sigue trabajando intensamente a esta hora de la mañana en Miami Sí, yo creo que las labores de rescate van a durar todo el día estamos revisando mira, ahí en la imagen aérea se aprecia que los balcones laterales muchos de ellos quedaron intactos es decir nuevamente reafirme un poco la teoría de que lo que se cayeron son los balcones frontales al mar y esto arrastró parte de la estructura del edificio yo diría que como la mitad de los departamentos se desplomó pero no es un colapso total es un colapso de toda la parte frontal de los departamentos entonces la teoría de que fue un efecto dominó de los balcones cobra más fuerza seguimos con Giovanni Canales porque si hubiera sido el cimiento de alguna manera cae todo Exactamente Hablemos un poco de lo que está ocurriendo mientras vamos recabando más información y establecemos contactos con diversas personalidades que quieran aportar en esta conversa acerca de lo que ha pasado en los últimos meses en Miami porque entendemos que se ha transformado en un polo turístico en un polo de inversión también supuestamente la cantidad de población flotante en la ciudad ha aumentado muchísimo a propósito de las medidas libertarias a propósito de las restricciones sanitarias en el resto de Estados Unidos por el COVID ¿Ha sido muy notorio este claro oscuro que vive Miami esta suerte de libertad a diferencia de otras regiones otras ciudades otros estados de Estados Unidos Giovanni? Yo creo que la gente que viene a Miami viene con esta sensación de que acá en su día hay un grado de libertad mayor que efectivamente en muchos lugares ya el tema de la máscara es un tema opcional hay gente que se cura hay gente que ya está vacunada hay gente que no tiene ningún problema en transitar libremente a la orilla de la playa día a día por lo menos en la zona que vivo yo que vivo unos 30 minutos de la gran ciudad de Miami en la ciudad de Fort Lored en este lugar la gente se ha relajado y sale a la calle como si esto no hubiera habido pandemia tú vas a un restaurante claro en el acceso del restaurante solicitas la mascarilla pero una vez que tú ya estás adentro puedes caminar y ambular libremente si la mascarilla no entiendo bien cuál es el sentido pero sí me doy cuenta que las personas que vienen acá vienen con un grado de poca conciencia de lo que significa esta pandemia y la verdad que no han tomado el suficiente cuidado personalmente y como bien dices tú Sergio hay mucha gente que viene y como decía Felipe en esta época no es tan habitual recibir por ejemplo tantos chilenos tantos argentinos tantos sudamericanos pero se han transformado en que este conjunto de vacaciones constante donde la gente quiere venir a visitar y se hace un presente y de verdad que la población flotante que hay es bastante más como escuché en algún momento yo creo que ese edificio se ha editado en el último tiempo que lamentablemente se sucede esta tragedia como venta como Airbnb como todo este sistema donde se comparten habitaciones se restan departamentos para turistas para vacaciones y a propósito de eso estábamos viendo algunas informaciones se habla de hasta el minuto tres argentinos desaparecidos también estaba viendo que una actriz conocida en Argentina es Jime Acardi fue hospitalizada tras el derrumbe o sea estaba habitando entonces ese edificio de departamentos pero se encontraría ya en un centro hospitalario es la información de lo que uno puede ver en las redes sociales con respecto a un grupo de argentinos desaparecidos y también Giovanni nos hacíamos la pregunta y ojalá que no sea así si es que podría haber un compatriota nuestro en ese lugar en esa zona CNN internacional consignan estos momentos que hay aproximadamente unas diez personas una decena de personas que estarían efectivamente han sido trasladadas a los hospitales todo esto cuando estamos observando en pantalla justamente también lo que están realizando ahí los socorristas son aproximadamente ochenta equipos de socorristas que se encuentran en el lugar de los hechos Sergio por suerte aún no tenemos noticias no tenemos noticias de más personas fallecidas ¿verdad? y eso nos deja con un cierto grado de aliento esperemos y de verdad un abrazo fraterno para todos los argentinos y los que especialmente viven acá estos tres argentinos que están desaparecidos no hayan sucedido una mala suerte y que los podamos recuperar y que estén y que estén tal vez en otro lugar que se hayan ido a divertir y que no hayan llegado acá esta noche quiero preguntarle a Felipe hay un dato alrededor de esta gran cantidad de gente que ha llegado hasta Miami Miami ha hecho casi casi un ejercicio de turismo de vacunas se han entregado vacunas libremente a cualquier persona que llegue hasta la ciudad ¿es así Felipe? también podrá ser una de estas razones las cuales ha hecho el aumento progresivo de gente en esta ciudad viste en un punto Sergio muy muy importante especialmente los los argentinos que no cuentan con vacunas en su país los que tienen la posibilidad muchos vienen a Miami a vacunarse de hecho ayer me comentaban que estaban vacunando en el aeropuerto que si tú llegas inmediatamente tú te puedes poner una fila y vacunarte en el mismo aeropuerto antes de entrar a la ciudad esto ha provocado que muchas personas de Argentina estén tratando de venir de lograr vacunarse dado que en su propio país no cuentan como es el caso de Chile donde las vacunas han estado muy bien organizadas y a disposición de toda la población entonces esto ha hecho que es un acto de desesperación muchos vienen para acá a esto se le suma lo que tú decías Sergio una inmigración muy poco común en Miami y es que Miami que generalmente se nutre de inmigrantes latinos a veces europeos pero el americano disculpa disculpa la interrupción disculpanos la interrupción porque se suma a esta conversación Estefano no sabemos si es residente del edificio o de los edificios anedaños pero está en el lugar de los hechos Estefano te saludamos te damos la bienvenida ¿nos escuchas? Hola ¿qué tal Tonka? Sí te escucho ¿cómo estás? Hola Estefano ¿te escuchas tú? Sí te escucho perfecto te escucho chileno también cuéntanos un poco ¿qué es lo que estás viendo? ¿cuál es el panorama y las informaciones que tienes justamente ahí en el sector de Miami donde ha Bueno la información que tengo yo yo vivo de hecho tres edificios al lado del que se cayó el que se cayó es el edificio Chapman Tower South no sé si se puede ver la cámara pero es ese edificio que se acaba de caer se partió literalmente por la mitad el frontis del edificio aparentemente todavía están investigando si fue una posible fuga o o están haciendo unos trabajos en los cimientos no hay mucha información todavía pero Stefano evacuaron a todo el edificio de al lado que es el Howard Johnson es increíble no más te quiero pedir un favor no sé si tienes tu en la mañana y discúlpame no lo voy a creer en horizontal lo tienes tu teléfono en vertical horizontal si lo puedes poner horizontal de la cámara ahí está perfecto y ahora te seguimos en el relato si se alcanza a ver Stefano es impactante se partió por la mitad del edificio cuéntanos entonces solamente son los balcones es la loza interior también de parte de este edificio de departamentos como te digo Tonka bueno si viste el video se ve se partió literalmente toda una torre incluyendo las lozas todas las barandas es muy similar al edificio de acá al lado es el mismo este es el Champion Tower East y el que se cayó como ve ahí es el Champion Tower South Stefano tú nos dices que vives te habla Sergio te mando un abrazo y un saludo también especial tú dices que vives a tres edificios del que acaba de derrumbarse cuéntanos ¿lo sentiste en la madrugada? ¿cuándo te enteraste de esta situación? mira en la madrugada sentí un ruido dije no es nada grave después me di cuenta que no había nada de electricidad hasta fue hasta como las 6 de la mañana que ya empecé a sentir las bocinas cuerpo policial bomberos y ahí ya bajé a la playa y vi todo el derrumbe del edificio increíble cerraron todo acá Stefano te voy a pedir un pequeño favor estamos siguiendo tu transmisión pero si tú puedes levantar un poco la cámara porque hasta el minuto estamos viendo parte de la acera principalmente ahí está sabemos que no eres camarógrafo pero lo estás logrando en este minuto con perfección muchísimas gracias Stefano no, no es de que gracias a usted Stefano ¿tú sentiste algún ruido? ¿se sintió alguna explosión? esto fue alrededor de las 2 de la mañana tú estabas a 13 edificios me imagino a esa hora no hay mucho ruido hay silencio en la ciudad si hubiera explotado algo ¿tú lo hubieras sentido? yo sentí un ruido pero como te digo no me imaginé que era algo grave solamente fue hasta en ese mismo momento que no había electricidad pensé que había sido alguna tormenta una tormenta una lluvia pero fue a las 6 y media que ya empecé a sentir toda la gente circulando gritando increíble los helicópteros sobrevolando estábamos revisando algunas informaciones se habla de 3 argentinos hasta el minuto desaparecidos algunos que ya están en centros hospitalarios era una torre donde me imagino habitaban los dueños de sus departamentos pero también parece que se trabajaba con renta por fin de semana o de semana en el caso de estos argentinos en la información que tenemos ¿tú tienes más detalles yo te diría que ese edificio el Champlain Tower South ese que se cayó es mucho más no tanto residencial sino que mucha gente lo usa como segunda vivienda o tiene un departamento en la playa y va de vez en cuando va por estación no es tanta la gente que vive ahí perfecto entonces no son tanto los residentes permanentes pero si podrían haber un grupo de turistas importante podría haber turistas o hasta los mismos residentes que están escapándose desde el frío de otras partes perfecto Amaro estamos con Stefano en terreno estamos también con Giovanni y por cierto con Felipe que nos dan cuenta también allí in situ de lo que está aconteciendo pero quiero brindarles una panorámica a través justamente de lo que es esta esta visión donde aquí se percibe donde está el mar donde nos estamos situando North Miami Beach esta franja de carretera es Collins Avenue la avenida de Collins muy transitada y el edificio en cuestión es este edificio que en estos momentos lo vamos a ver es este edificio el cual ha colapsado una suerte de efecto dominó todavía es materia de especulación el porqué y la razón de lo que aconteció en horas de la madrugada estamos hablando más menos a eso de las dos de la mañana sabemos que hay obras muy contiguas en las inmediaciones este un edificio un fuerte estruendo es lo que consignan también los primeros testigos de hecho que se hicieron presenciales y que estuvieron atendiendo y socorriendo a las personas atrapadas en este efecto de derrumbe es no todo el edificio el que ha colapsado sino parte de él aparentemente de arriba hacia abajo en una suerte de efecto dominó lo que sí se ha señalado que es interesante para dar a entender lo que ha ocurrido con esta estructura es que lo que hay de diferencia entre un piso y otro son aproximadamente tres metros para ver el franco estado de colapso en el que se encuentra se sabe que ahora entre un piso y otro hay solamente 30 centímetros hay gente atrapada no la hay hay 80 unidades aproximadamente de rescatistas socorristas en esos momentos allí en la zona para tratar justamente de salvar a quienes puedan estar en estos momentos comprometidos por el colapso de esta estructura y allí también están las inmediaciones Estefano con quien volvemos a tomar contacto Estefano háblanos acerca también acerca de cómo han acordonado el perímetro y lo que está ocurriendo con los servicios de emergencia Estefano cuatro argentinos argentinos desaparecidos es la información que se tiene un doctor un cirujano su pareja un hijo y además una cuarta persona adulta también de la que no se tienen más datos es la última información que se maneja al respecto imagínate imagínate el impacto y el efecto acordeón que ha tenido este colapso del edificio donde lo que quiero enfatizar imagínate Sergio justamente de tres metros de diferencia que hay entre un piso y otro a treinta centímetros y donde habitan personas es gravísima la situación que estamos reporteando quiero señalar que estamos junto a la transmisión de Estefano que se encuentra a metros del edificio caído él es un residente chileno que habita a tres edificios de distancia de la malobrada estructura Estefano ¿nos vuelves a escuchar? ¿estás con nosotros? Sí, te vuelvo a escuchar ¿qué tal? Perfecto Estefano te podríamos pedir que nos muestres un poco hagas un ejercicio panorámico y si te puedes acercar no sabemos cuánto te puedes acercar me imagino que hay mucha protección y que hay servicios de emergencia pero para poder hacer y tener junto a ti la sensación del instante del momento del lugar de los hechos te seguimos en el relato Estefano Se le corta la comunicación a Estefano pero estamos viendo la cámara completamente en vivo desde Miami en este en el epicentro de la noticia a nivel mundial hoy día a propósito de este derrumbe Tenemos esa imagen en vivo también tenemos imágenes desde el interior del edificio para tener una idea de cómo es la construcción y a propósito para Felipe para ustedes uno le llama la atención también es una construcción distinta a la que uno ve en un edificio departamento en Chile por supuesto porque acá tienen que tener una conformación sísmica adecuada para soportar los terremotos porque allá uno lo puede ver son muy delgaditos cuando tú ves los balcones se ven muy frágiles me imagino que tienen un sistema y un protocolo Felipe tú nos ayudas mientras vemos las imágenes interiores del edificio pero eso es muy llamativo comparado por supuesto al protocolo sísmico que debemos tener nosotros en nuestras construcciones estamos viendo las imágenes justamente probablemente es completamente diferente el código y en realidad el código de construcción en Miami cambió el año 91 huracán entonces estos edificios de antes del 91 lo están reforzando permanentemente lo están renovando no me extrañaría que los balcones de este edificio ya hayan sido renovados pero pero como dices tú la rigurosidad digamos el código de construcción no es equivalente a lo que puede ser Chile en el sentido de que de hecho a uno le llama la atención lo que tú decías cuando uno va a un edificio en Chile o a una casa es muy sólida la construcción en Chile incluso la construcción interior las paredes interiores son mucho más sólidas y cuando uno viene para acá si bien la estructura indudablemente es sólida los materiales me atrevería a decir que es una construcción infinitamente más liviana totalmente como no hay actividad cínica no se necesita más pero ante una eventualidad como esta en que se sobrepasa el peso de materiales que se yo son indudablemente estructuras que pueden ceder es bien impactante cuando uno visita ciudades capitales de la costa atlántica finalmente ocurre mucho esa percepción en Buenos Aires en Río de Janeiro que y por supuesto en Miami que cuando vemos las obras las construcciones pareciera que están flotando muy distinto como remarca Tonka y Felipe a las construcciones en este lado en el Pacífico principalmente en Chile a propósito de nuestra historia sísmica permanente estamos viendo esas imágenes en el estudio para darle una idea en qué lugar verdad el entorno de ese edificio y también varias historias que están apareciendo sobre esta pareja de actores argentinos que se habrían salvado de milagro dicen que habían llegado recién al edificio tomaron el ascensor dice se salvaron porque Dios es grande me contaron que subieron al ascensor sintieron un ruido y Jimena en este caso la actriz le dijo a Nicolás que es su pareja que salgan rápidamente por el ruido y tuvieron algunas contusiones en su cabeza pero pudieron salir por sus propios medios y también por sus propios medios se fueron al hospital casi de milagro bueno es lo que decía Felipe enfatizar aquello que hubiese pasado si es que en un edificio donde hay 345 unidades habitado que hubiese ocurrido si esto acontece en horas de la mañana a lo largo del día claro ahí es donde uno puede simplemente verdad especular estamos viendo aquí las imágenes que compartimos son las imágenes justamente de los trabajos observa usted los andamios las obras esto es de enero del 2021 sabemos que también que habían obras en la parte superior del edificio Felipe ya están renovados cuando son balcones de cristal ya el edificio pasó por una renova entendió que lo que quedaba pendiente en ello es el techo no es súper preocupante porque volvemos por un lado está todo el trabajo de rescate de observar quienes podrían estar o no en este minuto en la situación de riesgo a propósito del derrumbe de todos estos balcones pero por otro lado me imagino la investigación como debe estar desarrollándose porque aquí alguien va a ser finalmente sancionado por la responsabilidad de estos hechos hasta el momento no tenemos conocimiento o información disculpa Felipe si es que hubiera chilenos en ese edificio igualmente si usted nos está viendo y hay duda hay una preocupación hay un número telefónico para consultas lo voy a entregar porque no sabemos hoy si hay personas acá en Chile tremendamente preocupadas por esto es el 305-614-1819 305-614-1819 es el teléfono para realizar consultas por desaparecidos es el detalle que nos están entregando a través de los medios de comunicación seguimos con Estefano ¿verdad? no sé si ahora Estefano nos escucha Estefano te escucho ahora estoy desde otro ángulo me fui por la playa no sé si se puede ver un poco la imagen ahí vemos perfecto como se cayó el edificio entero mira claro se se emborronó todo como digo todo el frontis toda la torre esa L se cayó literalmente dime ¿está todo acordonado? ¿qué pasa con los rescatistas que están trabajando? ¿alcanzaste a ver algo de eso Estefano? vi un par de ambulancias salir y estaban evacuando a toda la gente del hotel que está ahí al lado ese celeste que se llama Howard Johnson Estefano mientras tú tratas de acercarte a este edificio quisiéramos saber algunos detalles tú dices que resides en Miami vives muy cerca del edificio mal obrado cuéntanos ¿desde hace cuánto tiempo? ¿cuál es tu profesión? ¿en qué estás? bueno yo me vine a vivir hace aproximadamente 3-4 años me vine a estudiar un MBA y ahora trabajando acá en el rubro de los pinos ah pero que buen rubro te felicito que bueno bueno y llevas 3-4 años situaciones como estas no las habías presenciado en tu estadía ¿no? primera vez en mi vida que algo así he hecho a propósito ¿es que se llama en el equipo?